El dingo en Australia nunca ha tenido buena fama. Durante años se les ha considerado perros salvajes muy peligrosos y oportunistas. El que hubiera un caso donde un dingo se llevó y comió a un bebé y luego hicieran una película, no ayudó demasiado a su reputación. Sin embargo, hay muchas cosas más sobre el dingo que debemos saber. Veamos algunas cosas que posiblemente no sabías de estos animales. Número 1. Es un error llamarles perros. No se les puede llamar raza de perros, aunque algunos son domesticados, están más cerca de los lobos que de los perros. No queda claro si alguna vez realmente fueron unos animales domesticados y luego se convirtieron en salvajes. Algunas evidencias muestran que una vez quizá fueron mascotas y que fueron traídos a Australia, desde Indonesia o alguna zona de Asia. Por supuesto, eso pudo ser hace miles de años y quedaron abandonados a su suerte y se volvieron animales salvajes adaptados a su entorno. Lo cierto es que no son mascotas, aunque se acercan a las tribus que hay dispersas en el continente para comer lo que pillan. Número 2. La valla más grande del mundo se hizo para alejar dingoes. Los granjeros australianos estaban desesperados por mantener alejados a estos depredadores en el sureste. Por ello, se construyó una valla para mantenerlos a raya. Lo que construyeron fue una estructura que es la más larga del mundo. Al principio, era un conjunto de vallas que estaban pensadas para contener la plaga de conejos que asoló el continente. Se empezaron a construir a finales del siglo XIX. A principios del siglo XX, se empezaron a reparar para controlar a los dingoes. Todas las estructuras que se fueron haciendo, se empezaron a conectar en los años 40 para crear una gigantesca valla. En su mayor apogeo, tuvo casi 9.000 kilómetros de largo. Aunque con los años, se fue reduciendo a menos de 6.000 kilómetros. Número 3. No todos son iguales. Australia es muy grande y tiene varias climatologías. Por este motivo, en diferentes partes del país se han desarrollado distintos tipos de dingo. Están los que habitan en el desierto, los cuales tienen un color amarillo fuerte parecido a la arena en la que viven. Luego tenemos a los alpinos, que son la minoría y que tienen un pelo amarillento más oscuro. Por último, están los dingos del norte, que tienen una capa de pelo más espesa que los otros dos tipos. Número 4. ¿Valen para ser mascotas? Es cierto que hay mucha gente que los cría como si fueran perros y los tienen muy bien considerados como mascotas. La verdad es que son animales muy cariñosos y leales. Cuando se crían de pequeños, son como cualquier perro que se pueda tener y no suelen dar problemas. Aún así, no es fácil tener a un perro de atención y no hay que olvidar que están relacionados con los lobos. No les gusta quedarse solos y les encanta recibir las atenciones de sus dueños. Sin embargo, es ilegal tener dingos como mascotas en algunos sitios. Hay territorios en Australia donde hay que tener un permiso para obtener este animal. Y por último, número 5. Tienen unas habilidades excepcionales. Los dingos están perfectamente adaptados a la dura Australia en muchos sentidos. Por ejemplo, tienen una visión impresionante y pueden hacer algo asombroso que solo se le atribuye a los búhos. Los dingos tienen la capacidad de girar la cabeza de una forma increíble. No tanto como un búho, pero casi con la misma destreza. Esto les ayuda a estar alerta y tener todo controlado a su alrededor. No solo tienen esta sorprendente capacidad, sino que pueden usar sus garras como manos para agarrar a su presa. Pueden incluso usarlas para subir a árboles o abrir puertas. Estas fueron 5 cosas que tal vez desconocías y que ahora ya sabes de los dingos.